Hoy les voy a mostrar a ustedes un truco que ustedes pueden estar haciendo cuando vienen a aplicar el brillante de llantas a su auto para que le dure más. Lo que va a ocupar va a ser el All-Purpose Cleaner que viene siendo Nonson Super Cleaner, un cepillo que esté más o menos duro y obvio, su brillante de llanta. Aquí atrás de mí tengo este Mercedes y lo que viene pasando es que mucha de la gente se le olvida desgrasar las llantas. Y lo que viene pasando es que el brillante de anterior se le viene quedando atorado en la superficie de esta llanta y si le tallo usted puede mirar de qué sucio está esta llanta. Lo que viene pasando es que uno agarra su brillante de llanta, lo bate, le pone de nuevo, pero después cuando empieza a manejar su auto se le va a venir charpeando por toda la pintura y eso es lo que nosotros no queremos. Queremos que el brillante de llanta se le pegue a la llanta para que así dure más, no se le descoloree, no se le mire café y además que no se le venga quebrando. Ahora, ¿cómo podemos hacer este truco? Va a ser bien fácil. Puede agarrar su limpiador que viene siendo Nonson Super Cleaner y su cepillo y vamos a rusear esta área de llanta. Como ya le mencioné, esta camioneta ya la limpiamos, pero no le limpiaron las llantas profundamente y queremos hacer este truco para que la dueña de este carro cuando empiece a manejar no se le venga charpeando por toda esta pintura. Porque lo que viene pasando es, uno lava su auto y después se le puede charpear por toda la pintura y el lavado se le echó a perder. Entonces ahorita no vamos a tallar de lado a lado, usted puede mirar de qué sucio está la llanta. Voy a agarrar poco más limpiador, lo voy a rusear en mi cepillo y lo voy a empezar a seguir tallando. Cuando uno empieza a tallar el producto de Nonson Super Cleaner, hace espuma y esta espuma me va a ayudar a quitar toda la suciedad. Por ejemplo, si este limpiador lo quiere usar dentro del carro, también lo puede usar, también lo puede usar en el motor, abajo del auto, donde usted lo quiera usar, nomás dilúelo. En esta ocasión lo estoy usando directamente de la botella porque yo quiero que el producto esté muy fuerte para que me mire a quitar este brillante de llanta en esta camioneta. Entonces lo voy a limpiar y ahorita no me voy a hacer la mitad. Y usted puede mirar, toda esta suciedad está atorada ahorita en la llanta de esta camioneta. Y si yo vengo con el ShineLogic RS y le empiezo a poner brillante de llanta a esta camioneta, no se le va a venir pegando. Entonces aquí es el truco. El truco va a ser, haga este proceso dos veces para que le quite toda la suciedad y todos los brillantes anteriores de la llanta. Lo ruseo, ruseo más en mi cepillo y le voy a tallar. Y como usted puede mirar, la espuma ya está saliendo blanca. Ahora, cuando empieza a salir blanca significa que la llanta ya no está tan sucia. Va a ser más fácil de limpiar y de tallar. Y ahorita vamos a agarrar mi toalla y la voy a venir secando de nuevo. Entonces voy a agarrar otro lado. Lo voy a limpiar de nuevo. La voy a secar. La voy a voltear a otro lado. Y le voy a quitar todo el exceso de este producto. Y ahorita con mi mano izquierda lo voy a intentar. Ahorita en esta mano todavía tengo la suciedad. Está completamente limpio. Comparado acá, si se la paso, está sucio. Después que uno ya hace este paso, ya puede venir con su brillante llanta. Como en esta ocasión yo estoy usando Sound Logic RS. Es una forma de arisol. Lo voy a batir. Lo voy a agarrar. Y lo voy a rusear en esta llanta. Después de esto, el brillante llanta se le va a pegar. No va a estar tan pesado. Y le va a durar más. Y por ejemplo, si la dueña de este auto empezara a manejar ahorita, no lo va a charlar por donde quiera. Pero así de fácil. Uno puede hacer el brillante de llantas que dure más en su auto. Y si usted tiene este problema, que cuando le aplica el brillante de llanta a su carro y no le dura, es porque obvio la llanta todavía tiene suciedad. Si usted hace este proceso usando el Nonsense Super Cleaner y obvio el brillante llanta, le va a durar más. Pero dejé yo terminar con aquel lado y después le voy a enseñar los resultados que yo agarré usando este producto y el Sound Logic RS en esta llanta, en esta camioneta. Hay que seguirle. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!